Chachachachachacha Chachachachacha Tres, dos, uno Mira chaval, no te conozco de nada Pero pareces más tonto que una boda gitana Van a sacar a esa falla Es un ton color de sangre El sangre que se derrama ¿Y quién lo diría? Que voy a pillar al Juanuco y partirle todo el día ¡Loco! Y quién lo diría que no se te pasaría ni después de tres días ni si vaina En la boca yo tengo respuestas Con lo gordo que estás da las trombos en la primera vuelta Yo, tú pareces caillú, estás calvo o qué coño te pasa Tiene alopecia Con alopecia no me digas tontería Venga gilipollas, tómalas que te traía Mira la sudadena que traen este día Mera, la de este año es mía Esta sudadena es la del parque Porque yo soy Juan del Valle, es que te partes Y aquí es un gordo Cómo me nace, cómo te me pongas enfrente Te juro, soy Scarfort Juan, haces ciencia No, pero es que lo que estás tirando es una mierda Claro que es gordo, el que lleva esta camiseta ¡Tonto! ¡Que te llaman Mr. Croqueta! Pues tú, justo has venido a las batallas A la hora de la merienda ¡Qué coincidencia! ¡Qué putada! Que al gordo es flaco, le gané la ciencia Mira, hace chaca y a niños ratas Oye, que la rata la destapa Mira como esta, estos Pokémon los atrapa Este un donki y este uno de cuarenta ¡Con la resaca! Yo soy el nivel cuarenta, pero de Aragón Soy el morerico, el primero y el campeón ¡Porque yo todavía no me he venido! Y yo no me metería si no fueras conmigo ¡Qué putada conmigo en quien diga! Yo solo sé que te parto sueltar mucha tontería ¡Claro que he venido con hambre a la hora de la merienda! ¡Y con siete dosis de droga, caníbal! ¡Claro que a ti te me como! ¡Mato con Juan y soy un palomo! ¡Pero de los que vuelan alto! ¡Y de los que si sacan una bola te llenan de plomo! ¡De plomo yo llego a estos dos! ¡Atento como voy a ganar la competición! ¡Pusonando a mí con el salón de competición! ¡Eco Juge Vegetta en el modo Dios! ¡Yay! ¡Claro! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uno tiempo, no? ¡Terror! ¡Terror! ¿Me dices? ¡Este no me gana en la pista! ¡Tu madre me recuerda una peli de terror! ¡Tanta vueltas conmigo en la cama que es el exorcista! ¡Uuuuuh! ¡No siento pelotitas, petro tíos! ¡Hijo de puta! ¡Yo soy rapeo tranquilo! ¡Me viene con gorro mi amigo! ¡En la demostración de que existe un condón femenino! ¡Eh! ¡A este niñato lo parto, lo hago hardcore! ¡Enciende esto ya con los pa' ser diez cuartos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo es que no tengo suerte! ¡Parezco una traga perra sacando 777! ¡Ja! ¡Cállate retrasado! ¿Quieres que te defile la paz? ¡Va guantazos! ¡Hermano! ¡Te cae la manzana de un sacnuto! ¡No puedes con la gravedad del asunto! ¡Mira! ¡Te lo demuestro con un intento! ¡Tú eres una mierda de rapero en el momento ahí! ¡Que dices que llevo gorro siempre lo llevo! ¡Flo borres tú! ¡Tu padre no! ¡Por eso nació este gendro! ¡Eh! ¡Nació este gendro! ¡Y es cierto! ¡Nació mi padre trabajando con muchísimo esfuerzo! ¡A ti te encontraron tirando en un contenedor! ¡Y te quisieron comer con cuchara y contenedor! ¡Cállate! ¡Niñato! ¡Te parto! ¡Enciende primo esto en noventero! ¡Eh! ¡Tu rapes que ni me entero! ¡Te estoy haciendo primo esto en ser rapero! ¡Eh! ¡Que lo partes en el cuarto! ¡O es que por poco tú no naces en el parto! ¡Hermano eres un prototipo de mi nivel! ¡Yo soy un pro! ¡Y tú tan solo otro tipo de ser! ¡Eres un normal y tonto! Encima en el FIFA cojo y te remonto Aunque no juega esa mierda y te monto Tu padre es primo de Amancio Ortega Y se follaneras del combo ¡Si quiero la casa me la compro! ¡Ya lo has dicho tú solito tonto! Tienes menos nivel en este rondo Que Quinto Matamoro rapeando contra Moro ¡Eres deprimente! ¡Y yo te mato al instante! ¿Entiende primo por qué soy más grande? ¡Para ganar batallas no hace falta meter a familiares! ¡Vale! ¡Le ha sudado toda la polla a cerrar el patrón! ¡Así que calla parte de la improvisación! ¡Me gana en el FIFA! ¡Qué sorpresa! ¡Si le remonte con escorpión! ¡Y partió el mando sobre la mesa! ¡Yepa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Chef! 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 ¡Chef!